A la mujer que tengo no le gusta el ají Pero a toda la comida le quiere echar maíz Ojalá que no te pase lo que me pasó a mí Que un día no encontró maíz y quiso comerme a mí En la mañana su maíz Que se lo tengan ahí Y en la tarde su maíz Que se lo tengan ahí Y por la noche Que se lo tengan ahí Un día ella me dijo que estaba embarazada Y yo dije mentira tuya No te creo nada No será una jartura que tú tienes de maíz Y cuando el niño nació me dijo que quiere que Ese hijo mío En la mañana su maíz Que se lo tengan ahí Que se lo tengan ahí Que se lo tengan ahí Que ella loca con una basa horca Que se lo tengan ahí Que tú quieres mamá Que se lo tengan ahí Y en la noche su maíz Que se lo tengan ahí Y en la noche su maíz Que se lo tengan ahí Es el disco crispy Con el bombazo Lleva Ahí, ahí El mambo del maíz Y recuerda que yo soy la tusa La tusa le La tusa le Tu maíz Lleva Que la mañana su maíz Que se lo tengan ahí Que se lo tengan ahí Que se lo tengan ahí Ay mamá, mamá Que se lo tengan ahí May, may, may Que se lo tengan ahí Y por la noche su maíz Que se lo tengan ahí Y si tú le das mucho dinero Ella su maíz Lleva 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 Tráame Rodríguez Esto es lo que la gente quiere Tampom bueno Lleva Y a ti, DJ Si, si A ti Corre Mamá ahí Pero DJ, suéltame el maíz ya Suéltame el maíz que me voy Que me voy Que me voy de aquí